Es mi esposo No soy tan rápido Idiota, escóndete Corre, ve al balcón Temo las alturas ¿Qué? Está bien, en el armario Le temo a la oscuridad ¿Qué? No puede ser, mi amante es un cobarde Está bien, debajo de la cama ¿O tienes miedo a los monstruos? ¿Acaso hay? Idiota, idiota, escóndete ¡Etan! ¡Hola! Hola, preciosa Oh, no, 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 no En realidad no es buen momento Siempre es un buen momento ¡No, no, 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 no! Sí, yo sé que me quieres ¿Etan? No es buen momento No, 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 no Claro que sí Tu esposo regresará pronto Tenemos mucho tiempo No puedo hacer esto En realidad no puedo Yo tampoco Dios, hay un monstruo debajo de tu cama ¿Qué sucede? No es... Otro idiota Métete debajo de la cama ahora ¿Qué? Ve, 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 ve ¡Vamos, vamos, vamos, hazlo! Mike Amante del trabajo Soy Ethan, amante del gimnasio ¿Quieres un poco? No, gracias Tomé piagra antes Hola, Lucy Solo no me interrumpas ¿De acuerdo? Ah, pero... ¡Espera! ¡Espera! Lucy Necesito confesarte algo Ah, es un muy mal momento No me interrumpas Lucy Me lo he guardado para mí durante 10 años Y ahora, por fin puedo hablar No, 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 escucha No, no, no No me interrumpas Lucy, en resumen Te amo Este es tu cuaderno de séptimo grado ¿Tienes algo que decirme? Por supuesto ¿Quién eres tú? ¿Ah? Soy Alex ¡Nos sentamos juntos en la escuela! ¿Quién es ese? Pues es... ¿Quién es? ¡Métete debajo de la cama ahora! ¿Debajo? Bienvenido a la fiesta ¿Quiénes son ustedes, chicos? Mike Amante del trabajo Ethan Amante del gimnasio Alex Parece que soy el amante de la escuela Me pregunto de dónde será el próximo Sí Hola, padre Hola, querida Te perdiste la confesión hoy Y por eso decidió venir hasta aquí Genial Así es Muy bien Padre Está demente Sí Con un sacerdote Dios ¿Está todo bien? ¿Sucede algo? Yo Yo Tengo Un problema Debajo de la cama ¿Te refieres en la cama? Por el amor de Dios Sería tan amable De meterse debajo de la cama, por favor ¿Qué? ¡Debajo de la cama! ¡Ahora! ¿Está bien? Mike Amante del trabajo Ethan Amante del gimnasio Alex Amante de la escuela ¿No eres algo viejo para estar en la escuela? Soy Patrick Y voy a poner fin a esta tragedia sexual Charles, por supuesto Cariño, suena Demasiado emocionada Oh, seguro que sí ¿Puedo entrar? Supongo que sí Puedes entrar ¿Está bien? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué estás diciendo? No importa Está bien ¿Entra, amigo? ¿Qué era eso de alguien más? ¿A qué te referías? ¿Qué es eso? ¿Alguien falleció o algo? Todavía no Pero podría Ocurrir ¿Pero podría ocurrir? ¿Por qué huelo a champán? Y también A incienso He un poco de miedo Un poco de qué ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué estoy a punto De empezar a matar gente? ¡Métete debajo de la cama! ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¡Muévetelo! ¿Qué? ¿Qué es esto? Mike, amante del trabajo Ethan, amante del gimnasio Alex, amante de la escuela Patrick, participante accidental de una historia intrigante Y yo soy... Espera, espera Espera, espera No lo digas Vamos a adivinar de dónde eres ¿Qué? ¿Adivinar? Definitivamente de una biblioteca o una lavandería Típico perdedor O de un club de ajedrez O de un funeral ¿Qué? ¿Ustedes no creerían el romance que se desarrolla allí? Sí, padre Bueno En realidad, soy la esposa de Lucy ¡Charse! Espera Pero... Nos estábamos escondiendo de ti ¿Sí? Sí Y ahora los encontré Ya verán Hola, cariño ¿Quieres hablar sobre mi esposo? ¿Dónde está ese imbécil? ¿Quién eres? Soy la esposa de tu amante encantada de conocerte Lo preguntaré una vez más ¿Dónde está ese imbécil? Lo preguntaré una vez más ¿Dónde está ese imbécil? Esa es mi esposa ¿Qué? Estás muerto La lista es enorme, cariño ¿Cómo se llama? Revisaré la lista ¡No! ¡Mari! ¡Dios! ¿Qué diablos ocurre aquí? ¡Ey! Disculpe, padre Está en algún lugar debajo de la cama ¿En algún lugar debajo de dónde? A ver ¿Qué está sucediendo aquí? Únetenos Muévete ¡Muévanse! 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 ¡Mikey! Mike Te estoy oliendo, cariño Ven aquí Hola, cariño Hola, amor ¿Qué demonios está ocurriendo aquí? ¡Basta! Disculpe ¿Quiénes son ustedes, chicos? Los amantes de Lucy ¿Y tú? Y yo Soy el esposo de Lucy ¡Oh, cariño! ¿Quieres un trago? ¿Sabes qué? Sí Disfrútalo Y yo soy Patrick Y no apruebo Nada de esto ¡Nada de esto! ¡Woo! ¡Hora de la fiesta! Pero no No pedí un bailarín Soy un verdadero oficial de policía Sus vecinos se quejaron de todo el ruido ¡Oh! Pero me estaba portando muy bien Estuve bastante tranquila ¡Te juro que te cortaré la salchicha Y te la meteré en su garganta! ¡Ven aquí! Ah, tranquila, dijo ¡Socorra! ¡Te voy a matar! ¡No soy su amante! ¡Ven aquí! ¡Socorra! ¡Me voy a romper un hueso aquí! ¡Padre, por favor! ¡Por favor, sálvanos! ¡Sálvanos! ¿Qué está ocurriendo aquí? ¡Regálame aquí! ¡No, por favor! Soy una... adecta... al sexo ¡Hey! ¡Ven aquí!